¡Chico! ¡Oh! ¡Patricio! ¡Vegetta era una sorpresa! ¡Dios! ¡Te creo! Pantallazo azul de Vegetta Pantallazo azul de Vegetta En 3, 2, 1 Sois tontitos Pero está jugando, está jugando Sois dos cabezales de mucho cuidado Sois dos cabezales de mucho cuidado ¿Vegetta? Vamos a avanzar y ya está Vamos avanzando pues está jugando Mirad, me podéis comer algo derecho Mirad, voy a mirar Es el tontito A ti si Encima de los problemas que estoy teniendo hoy Si se me escucha perfectamente Tontito las tres ¡Era una broma! ¡Arcadia! ¡Era una broma! ¡Que gracioso soy! ¡Soy Willy Arrez! ¡Que buen salto! ¡Patricio! ¡Mapa de Navidad! Buenas fechas ¡Papare! ¡Papare! ¡No, no, no! Me ha ganado la corta Un poquito de gracia ¡Eh, polipo! ¡Que ha saltado en mi cabeza! Si es que huele ¡Vale, vale! ¡No! ¡Lo es! ¡Soy su héroe! ¡Increíble! ¡Eh, checkpoint! ¿Lo tiene? ¿Lo has pillado? ¡Hombre, soy Vegetta! ¡Yupi, yupi! ¿Vale? ¡Eh, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Eh! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Escuchad! ¡No, este parkour no es fácil, eh! ¡De árboles! ¡No, no, no! ¡Este park! ¡No, no! ¡Es que hay que ir por ahí! ¡No, no! ¡Tienes que quedarte en las copas! ¡Las copas de los pinos! ¡Uh! ¡Qué música más bonita! ¡Un copyright terrible, eh! ¡Claro, claro! ¡Es que el copyright tienes que quitarlo, Fargan! ¡Esponja de verdad! ¡Ja! ¡Ja! ¡Oye, oye, oye! ¡Esto es chungo, eh! ¡Fuera de coña! Soy el que más cosas bonitas ha dicho de ti, que lo sepas Eh, pues no, la verdad Fargan es, eh, la verdad es que es un sol Fargan ha dicho cosas bonitas de Willy O sea, es mentiroso Sí, he dicho cosas súper bonitas Yo he dicho cosas más bonitas de Willy Nada, yo sí creo que en realidad Hay que ir Me ha pasado por el árbol, eh Pero no podemos subir, eh No, es que no se puede subir Una vez te caes Estás en el infierno Si me he dejado de dar la mano Si me he dejado de dar la mano Voy a empezar de cero, eh ¡Muy estima, Vegetta! ¡Chepoy! Acabo de llegar ¿Has llegado? Me estoy aquí ¿Me suelto o no? Suéltate, sí, ya hemos llegado Yo estoy poniendo los piecetitos aquí A ver si puedo Eh, enlazar, eh ¡Hola, Fargan! ¡No! ¡No! ¡Vale, Vegetta! ¡Usa mi cuerpo! ¡Usa mi cuerpo, Fargan! Vale ¿Cómo podemos hacer esto, Vegetta, para salir de aquí? Tú te sueltas y yo me suelto ¡Yupi! ¡No! Willy, por favor, llega Llega, Willy, confiamos plenamente en ti, tío ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese culito respingo! ¡Que se note el gimnasio! ¡Vamos! Estamos suspirando que te cagas Nada, tío, es que sí, es muy difícil esto, eh A ver, pero lo imposible, vamos a ver, lo imposible es algo para nosotros No sé, pero yo me estoy frotando con las copas lo que no está escrito, eh Eso no es así Como la noche de bomberos ¡Aaah! No, tío Venga, Willy, llega Willy, la verdad que me imagino, me imagino la cara de Willy, que lleva asobando ese árbol Que bueno, ese árbol no tiene ni hojas No, no, ese árbol no tiene ni hojas Está, vamos, parece otoño ¡Uh! Venga, métete Vale, me voy yo, me voy yo, me voy yo, que ya estoy en... ¡No te vayas sin mí! ¡No! Vegetta, 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 de verdad, Vegetta, ves tú primero, tíratelo Salda, salda Intento No, me ha saltado mal a mí Ahora sí ¡Vegetta! ¡Buen! ¡Oh! ¡Ese es vuestro chico! ¡Ese es vuestro chico! ¡Ese es vuestro chico! ¡Buenísima Vegetta! Vegetta coge el checkpoint, bobo, que tengo como una pesada otra vez ¡Eh! Me ha llamado a que no lo cojo Mira, mira, mira como de vuelta, cerquita del checkpoint Mírame, 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 mírame Falca, tu estrella de más tiene que haberse cao y todo ya, ¿no? ¡Venga! ¡Chef, poli, 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 poli! No, no, terrible, ¿eh? Terrible, terrible, terrible He toqueteado, bueno, bueno, como he puesto el árbol, de verdad Me llama Rocky Balboa, Vegetta Balboa ¡Eh! ¡Macarena! ¡Ay! ¡Macarena! ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Vittorino ¡No! Voy a tener que dar toda la vuelta, Willy ¿Dónde te sentaste? ¡Corre, corre, identifica, Willy! ¡Bum, pum, 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 pum! La presión Que mucho corre, pronto para, ¿eh? Lo tenía un salto y me ha ponido la ansia Es que la ansia es malísima, ¿eh? No, 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 terrible Estamos malísimos, chavales, ¡vamos a tope! Ha sido comenzar Y luego el resto, que fácil Algunos me llaman mamera ¿Te has caído, Fargan? ¡Vegeta! ¡Vegeta! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces agarrándome? ¿Por qué? Porque puedo Aquí, aquí está el Chepo Me he calentado, casi se me lía Tenemos Chepo ¡No! Está la cerda aquí, tío ¡No! ¿Cómo que la cerda? Está la cerda y tenemos que saltar a la comba ¡Ostras! Me encanta saltar a la comba ¡Se me da muy bien! ¡Aaah! No, no, Fargan, pero tienes que cantar canciones Fargan, tío ¡A saltar la comba! ¡No, no, sí, no, sí, no, sí, no Era... ¡Ostras! ¿Habéis saltado? Casi Sí Tenías que entrar y saltar Y a mí se me da muy bien de entrar a la comba, ¿eh? Lo tengo, chicos, lo tengo No cojo el Chepo porque quiero ver cómo saltáis a la comba Hay una canción, había una canción ¡A saltar a la comba! No, eso se va a pasar la barca ¡Me dijo el barquero la vida bonita no para dinero! No deberíamos ser saltadores de comba ¡Uy! Traduce, Willy, ahí pone algo, ¿eh? No, dice que te pones aquí, que cuidado Me pongo con vosotros ¿Seguro? Creo que hay que llevar la piruleta Creo que hay que llevar la piruleta ¡Los regalos, los regalos! ¡Para los niños, para los suscriptores! No, es la piruleta La piruleta ¡Corre, corre! ¡Se van abriendo el suelo! ¡Que se cae el suelo! ¡No, no, no! ¡Izquierra, derecha! ¡Cuidado, cuidado! ¡Derecha, derecha! ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa ahora? Por aquí no, es por la izquierda ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Uh! Vale, vale, vale La piruleta te muestra el camino ¡Uh! ¡Ah! ¡Saltad! ¡Uy! ¡Saltad! ¡Saltad! ¡Ah! Vale, derecha, derecha Tiene toda la pinta, sí ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Tapoint, tapoint! Y somos buenísimos, somos buenísimos ¡Increíble! ¡Uh! ¡Pase en barca, con lo que nos gusta! ¡NNT! ¡Dinamita, dinamita! ¡Soy el barquero! Vale, nos hace falta la... Está jugosa Está jugosa Está jugosa Para estallar la dinamita, Willy, por favor Sabele un poquito por ahí Vale, entro, eh ¡Qué rica, eh! A ver Toma, pruébala, Willy De duro la prueba Eso no hay que chuparlo Pruebala Ese es Patricio Ese es Patricio Sabe a coco Piruleta de coco Hasta el palo tiene sabor Mira Aunque puede ser Estaba jugoso y todo A ver, escucha Le dice que le sabe Que le sabe a poco Dice, creo Atento Alguien fuma Porque llevo un cigarrito ¡Eh! Pues se te ha apagado, eh No, hay que volver a por Vegetta No, no, hay que ir para allá Hay que ir para allá ¡Eh! Y esta turbulencia de verdad Acércate aquí No, no, tienes que agarrar Otro Otro que cae Pues nada Ya la cojo yo, eh Aquí no te espero No sé si me da tiempo Mirándola Hay dos tipos de personas Las que se quedan mirando Una fumada, Diego Ahora mismo Hay dos tipos de personas Las que se quedan mirando ¡Oh! ¡Una fumada! Tienes que agarrar ahí Agarrar y girar ¡No, Fargan, no! ¡Que te vas! ¡Me muero el mapa! ¡Me muero el mapa! Tranquila, tranquila ¡Uf! ¿Cómo la ha recuperado, eh? En los límites, eh Vale, yo voy a por la chu... ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? ¿Qué os vais? ¿Qué os vais? ¿Qué os vais? ¡Empújate, tío, claro! ¡Hacia atrás! ¡No, no, no! Es por aquí, Vegetta Vegetta Se conduce así Vegetta, no agarre, no agarre Conduce así Vale, yo agarro, yo agarro esto Pero ya está Eh, coger eso Coger eso La explosión No, la explosión Tienes que llevar el puro a la explosión Va, increíble, Vegetta Verdad ¡Dios! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Ponga que te quemas! Soy artificiero Voy a desconectar esto No os preocupéis Cuidado, eh ¡Oh! Desconectado ¡Efectos especiales! ¡Qué efectos especiales! No, hay una onda expansiva increíble De verdad ¡Oh! ¿Y la barca? Ahí coge la barca La piruleta Si es que somos tontos La piruleta La piruleta ¿Para qué? Para abrir el camino Para abrir el camino oculto Ostras Pues te comento La piruleta ¡La barca, la barca, la barca! Vale, pero te duro de abajo Y levantas Levantas Ya está, ya está Es tirar para atrás Hacia donde voy yo Y... Vale Para conducirla Para conducirla Hay que agarrar aquí Sí, yo hago de mástil Ahora para... Recto Me ha reiniciado Pero bueno Que robada Da igual, da igual Llegamos al checkpoint Llegamos al checkpoint ¡Madre mía! ¿Llegáis o no? ¡Oh, me he ahogado! Vale, tío Coge el checkpoint Fargan, que estoy aquí bajo el agua Fargan, por favor Ya está Vale, estamos Estamos Vale, creo que Creo que hay Trasladar la barca ¡La cabeza, Fargan! Trasladar la barca Suéltate Gracias Gracias, amiguito Espero un momento Creo que han atacado Han atacado esta casa Con... Con bolas de nieve De hecho hay que tirarlas Hay que tirarlas Y transportarlas Exacto Por el teletransportador de Confucio Vale Es como yo, ¿eh? Como un muñeco de nieve Vale, a ver Espérate A ver, una cosa Una cosa Una cosa Vamos a juntar Todas las bolas de nieve aquí Abajo Y dejar de tirarlas Vale, agárrate esto Espera, espera Que estamos tirando una ya ¿Soy bobos? Sí, lo somos Preguntas aparte Dime ¿Qué más quieres? Vale, una va Una va, ¿eh? Ya está, ya está Una ya ha ido El problema es que creo que teníamos que haber ido con ellas Rodando Así tengo que ir yo con mis huevos, ¿eh? Por la calle Con lo que te hacen las tortillas ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace Vegetta? Nada, nada Hasta que no tire la pelota Hasta que no tire la pelota Si, si no, vamos todos juntos Vamos todos juntos No, no, no Que faltan más No, pero que falta una Pero si esto solo es para cruzar Que falta una pelota Es verdad Que solo para cruzar Fargan Eso no para cruzar Que si sois tontos es cosa vuestra ¿No? Eso no para vos Que falta Oga quería almacenar aquí todas De verdad ¡Oh! El nuevo coche de Vegetta Dios, mi coche nuevo ¡Vamooos! Es la música que tengo puesta Ah, increíble Espérate Se me han quedado Arrebatado Dando vueltas en la jipeta ¿Cómo sigue la canción, Fargan? ¡Ah! Así sigue ¡Ah! Tengo un problema, eh No quiero iniciar Espera Terrible, terrible Pero oye ¿Cómo se conduce eso? ¿Por qué va dando culetazos? Vale, vale Es que es tracción Tracción trasera Delantera Sí Es porque De Tokio Drift Bueno, bueno Cómo se nota Cómo se nota Cómo se nota De verdad La conducción Increíble ¡No, no, no, no! ¡Arrebatado! Nada, tío De verdad Arrebatadísimo Ibas, tío Iba Increíble Tú no sabes Pero cuántas vueltas Es esto Tienes que enfocar el coche Tienes que enfocar Brum, 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 brum ¡Woo! ¿Cómo drifteo? ¿Cómo? Está aquí, está aquí, está aquí Vale, tengo, 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 chicos Lo tengo ¡Cójalo! Arrebatadísimo Ay, que el checkpoint no está aquí Ah, sí, sí, sí ¡Woo! Eh, chicos Sí ¿Qué? ¿Está liado? Me han echado cemento en los zapatos Voy a por el checkpoint Ah, claro Que tienes que ir con el coche, ¿no? Voy a por el checkpoint Estás bajando antes, Fargan No puedo No, es mal He cogido el checkpoint Pero vamos, levantando el vehículo ¡Madre mía! ¡Oh, Fargan, en tu coche, eh! Es que con el descapotable entran solas, eh Así he ido cogiendo Cogiendo el checkpoint Eh, cuidado No es nada fiable esta carretera, eh Te lo digo Vale, bueno Eh, hay que pasarse el parkour Nos tenemos poco tiempo Y creo que queda ¡No, Vegetta, no! ¡No! ¡No! Al final se ha caído Eh, que leche Me acaba de socar Vegetta con un coche Se ha caído Es que no te puede No te puedes Si te puedes enganchar Me va, Willy Bueno, bueno Bueno, la segunda Cada vez va más rápido, eh Hay que dejar que se pare Un Bueno, que es imposible Se le ha ido Se le ha ido al creador Yo cogería el coche Y se quería recto Bueno, tú, eh Así Fargan está flipando Con lo difícil que es esto No, no, estoy alucinando O sea Yo creo que es bastante viable, eh Y no hay broma Yo creo que tenemos que calmarnos todos Lo sujeto de esto, venga Pasad por aquí No, no, mira, mira Yo lo puedo dejar así Y subir por encima Venga Todo aquí es ayudarnos Entre nosotros Gracias, amigos Buenísima Ahora sí se lo hemos dejado a Vegetta Ahora sí Ahora sí, de verdad Qué buena gente somos, de verdad Ahí he estado Muchas gracias Buen gente Increíble Paso Me voy a tirar Encima estoy como enfadado He caído con los brazos crudados Como he dicho Pues vamos a saltar todos juntos Los tres a la vez Y a ver qué pasa Y si no reiniciamos punto de control Venga, preparados Espérate La siguiente, la siguiente Vale, cada uno por el lateral, eh Fargan, todo por el centro Cuando digáis Una Dos Tres Arrebatado Pero, ¿por qué salta ahí de izquierda a derecha? Eh, no sé Porque estamos borrachos las pastillas Fargan Lo voy a conseguir así Me ha caído la boca Vale Vegetta ya lo ha probado Vamos, Fargan Reinícialo, por favor Ah, increíble Me toca Ya está, venga Nada, no, para nada Es imposible Es imposible Es imposible Mira, una Sí, claro La primera que no se mueve Muy bien Venga, verás la siguiente En la derecha Yo doy el este de salida ¿Vale? ¡Ya! ¿Pero que sois bobos o qué? El bobo es Fargan No, yo soy bob Perdona Ah, espérate Me han dicho cómo Me han dicho cómo Me han dicho cómo Os vais a quedar locos Mi chat Mi chat es Dios Atentos, eh Atentos a mi chat Vais a flipar Vais a flipar Os voy a frotar la cabeza, eh Vais a decir Eres un muñeco de nieve Si lo logras Tres Vale Tú solo, tú solo Su chat es Dios Dice la gente Decía la gente Que era caminando Madre... No salten Deja de que Fargan Es el típico Que tiene la suerte increíble Y lo va a hacer andando Sí, y yo no tengo suerte No hace falta Recto Lo voy a hacer Recto Recto ir andando, eh Ni uno va a estar despacio Despacio Sí Creo que no es la clave, eh La gente ¿Por qué se lo inventa? Si no han jugado en su vida Mira, vieja, lo lleva Lo lleva, lo lleva Lo lleva Uy Sigue saltando He llegado bastante lejos Sí, hay que saltar Pero es que... A toda velocidad Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ya está Pum, pum Pum Muy torcido, eh No, no, no Que lo lleva Ah, tío Casi en el último, tío No, pero ahora ya no Ahora ya están movidos No, no, no No, Willy No me hagas eso, tío Se ha dicho que ya están movidos Me sujetaba la otra Lo siento, Vegetta Lo hagas eso otra vez No pasa nada Vale, me toca, ¿vale? Ágil como pluma No, si es que si la primera ya empiezan mal Ánimo Ánimo Vegetta, ánimo, tío Vegetta, ánimo Fargan, que no soy pluma Fargan, me cago en tu vida, chaval Tranquilo, te he rescatado, tío Yo soy la pluma Que nadie esperaba Vaya Yo soy la pluma que escribe Es una esponja Es amarillo No, es plumajeta, ¿eh? ¡Plumajeta! Vale, no, no Es que puedo ir por abajo Es un coche Es un avión No, es plumajeta Vegetta, espérate que lleguemos hasta arriba Claro, todos juntos Todos juntos Y desde aquí Vegetta Vegetta Dame una V Dame una E Dame una G Dame una E Otra vez Como una pluma Ya has olvidado tu dosis de confianza, compañero Willy, deja ¿Qué ahora tienes? Espera, no se falta reiniciar No se falta reiniciar Estoy de acuerdo ¡Va ha regatado! Tanta pastilla ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Vamos! Y yo de after De after aquí con las pastillas bailando De verdad Reiniciar Reiniciar ¡Mi hermano, mi hermano, mi hermano! ¿Queremos reiniciar? Haced una foto con mi hermano Fargan, por favor Vale Sacadme con él No te muevas Madre mía Clic Foto Espérate que tiene mi nariz Mirad, mirad, estoy emburladísimo, eh, con las pastillas Oye, ¿Aquí por qué se ha disparado? Si esto es facilísimo Como una pluma, ¿no? Esto es pluma Ah, pero Qué fácil ¡Ostras! Pues sí que hay que copiar Pues son dos toques Tres toques Es como una pluma Es como una pluma también Bueno Ha sido un mundo cruel No es mala, no es mala La tienes, eh Lo único malo que hará la siguiente Vale, vale He que saltar por aquí ¡Ah! Bueno, hay que ir por el lateral Y aquí ha fumado, pues Ha fumado, eh Con las manos en el aire Espera, déjame Fargan a mí Intentarlo ahora, please Con las manos en el aire Igual, levantar las manos No No, es como que hay que Vale, ya sé cómo es Ya sé cómo es Hay que saltar justo ¿Cómo? Cuando haya pies Cuando haya pies Cuando haya pies Y cuando haya plataformas Es posible Este es el mapa más difícil Que ha visto un humano Vale, vale, chico En general no te cuenta, eh Cómo ha caído Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Son dos saltos Por plataforma Un, dos, tres, 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 tres Un, dos, tres, 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 tres El cuñeco Buenísima, Willy Todo esto para llegar al castillo de Nosferatu, eh Es de Mustafa No se cae, ¿no? Lo consigo Vale Oye, bastante fácil esto Cuidado con lo ferrero esto, eh Demasiada almendra, eh Esto ferrero Vale Increíble ¡Vamooos! Bien, 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 bien ¡Uh! Escaleras al castillo Eh, estaba a punto No sé ni ¿Has tenido una suerte? ¿Has tenido una suerte? Porque acababa literalmente De tocar el checkpoint Me pesta un poquito el culito Miradme ¡Eh! Madre mía Que mucho corre pronto para él Se aprende rápido Como si hubo sin manos Si hubo sin manos No, no, increíble, eh Como terminas con una lenguavilla Lenguavicida Soy una meba Miradme Esta escalera es que no da nada de confianza, eh No, no, lo he dicho Lo sabía, tío Get point, get point Estamos en el castillo ¿Es el castillo de Navidad? Es el castillo de Navidad Es el castillo navideño ¡Socorro! Me he ahorcado Uy, sube aquí Madre mía Estoy dejando los dientes Meno mal que soy un peor Mira Agárrate las cejas Agárrate las cejas ¿Qué te pasa? No sé Me he desorientado la noche ¡Eh! 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 Esto no ayuda, eh Que está fresquito el muñequito Está súper fresco Mira, ya encontré la zonadoria ¿Me hay salida? No No hay salida No hay salida por es Los bambos Ahora ya sé lo que hay que hacer Nada ¡Tío! ¡Qué pueblo más bonito, por favor! ¡Yupi, yupi, yupi! ¡Es el pueblo navideño! ¡Yuhuu! 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 Las luces de colores Las luces de colores ¡Yupi! Aquí hay otra, aquí hay otra de color Pues trae, son siete ¿Dónde hay que llevarlas? Es que hay que la pone en inglés Hay que llevarlas Que encuentre las siete bolas estas No sé dónde que van Las diferentes siete bolas de color Ah, que lo pone en inglés No lo había visto Y ponlas debajo del árbol de Navidad para decorar ¡Oh! Vegetta cogiendo a Vegetta Será este, ¿no? Ya van dos ¡Ahí no se ha hecho! ¡Ah, increíble! ¡Felida Navidad! ¡Felida Navidad! Buenísimo, Willy La voy llevando al árbol ¡Felicidad de los niños! ¡Felida Navidad! Este mapa, pues lo subiremos Este mapa se subirá en diciembre, ¿no? ¡Calla, Fargo! El mapa es... En lo más supuesto, en julio ¡Eh! ¡Tengo otra! ¡Nos moráis! Oye, pues ya tenemos ¿cuántas? ¿Tenemos cinco? ¿Puede ser? No lo sé Uno, dos, tres, cuatro, cinco, sí Vale, creo que puede estar la otra aquí, ¿eh? Fíjate, en una cabaña Bueno, es que el bolo es enorme, ¿eh? ¡Ah, que brillan a la vez! Bueno, bueno, nada Me está explotando la cabeza Brillan a la vez Nadie me ha escuchado A mí me cayó que me voy a meter Y lo sabe todo el mundo ¡Bolo! Que te empujas, Fargo Que te empujas Voy a ir por la derecha yo del todo, ¿vale? Vale Pues mira, Vegetta ¿Has mirado por la derecha del todo? Eh, al fondo a la derecha sí he ido Pero no he visto nada ¡La tengo! ¡Vamos! En una caseta escondida estaba La policía, Fargo ¡Qué ratona! ¡Eh! ¡Ahí está! ¿Y el árbol ha desaparecido? Ha desaparecido Se lo han llevado los niños ¡Eh! Solo hay cosas flotantes ¿Tú también flotarás? ¿Cómo? ¿Y ahora qué? Está George ¡Ah! El Grinch, por aquí el Grinch Un cartel El Grinch se ha robado la Navidad Nah, es increíble, de verdad esto No, el Grinch Se ha llevado los niños Se ha llevado el árbol, tío La subida a Andorra No, la subida a Paz de la casa Venga, vamos El mío falla La historia de siempre ¿Pero esto a dónde te lleva? ¡Dios, qué guapo! A lo alto de la montaña ¡Miradme! Es un telecilla ¡Llega! ¡Ay! ¡Pero que se puede esquiar ahora! Bueno, no me lo creo No me lo creo ¡Increíble! ¡Muy Snowboard! Increíble Espérate, pone ahí ¡Muere, muere, muere! ¿Qué es eso? A esquiar, a esquiar Podemos bajar y esquiar ¡Uy! Y encima es Snow, ¿eh? Que se va a puesto la... Que se te sujeta ¡Mira, mira qué guapo! ¿Pero cómo? ¡Oh! ¡Me explota el cráneo! Chicos, hay que subir por aquí, ¿eh? ¡Y ojo! ¡Oh! ¡Te sujeta, es verdad! ¡Ah! ¡Qué ojo! ¡Nani, no, ni, no, na, ni, no! ¡Nani, no, ni, no, ni! ¡Pero por qué a mí no! ¡Por qué a mí no! ¡Por qué a mí no! Todos los árboles me he llevado por delante De verdad, como la vida real Cuando fui a hacer el Snow ¡Literal es como la vida real, eh! Cuando fui a hacer el Snow ¡Woo! Pero, oye, que a mí no me deja, ¿eh? ¡Increíble esto, eh! ¡Increíble! ¡Sí, sí, salta! ¡Salta sobre ellos! ¡Ni, no, ni, no, ni, no! ¡Ni, no, ni, no, na! Vale, creo que ya sé por dónde es Voy a reiniciarlos, ¿vale? Es aquí Sí Por favor, reinicia Hay un cartel que dice que... Por aquí Una flecha Es por aquí, ¿no? ¿Arriba? Yo diría que os tienes que llevar una tabla, eh No, no, güey Ahí está Cuidado, eh, cuidado Dale, dale, dale Le doy, le doy Bueno, dale, ve tú ¡Chupa! ¿Voy? Sí, dale, dale Se me olvidó saltar ¡Ostras! El mapa está muy guay, eh ¡Jubelí! ¡No, no, 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 no! Piensa de verdad que vas a irte sin mí Montañas así hemos subido, ¿no? Varias veces Oye, oye Cuidado para la vez Esto resbala muchísimo ¿Cómo habéis pasado aquí? Saltando Salta Salta y hallarás ¡Júpale! ¡Venga! ¡Oh! Bueno, ¿cómo repara esto? ¿Cómo repara? Casi me caigo montaña abajo, eh Vale, checkpoint ¡Ostras! Toma árbol ¡Mirad! ¡Tiene un checkpoint! ¡Miradme! ¡Soy Errini! ¿No has cogido qué esquivagina? ¡Oh! ¡Ostras, Patricio! Hay un caminito muy... Muy escalpado, ¿ves? Muy peligroso ¡Peligrosísimo! ¡Peligrosísimo! ¡Un médico! He avisado que conste que había un camino muy peligroso ¡Muy peligroso! Bueno, bueno El árbol del muerto ¡Mira muy bien, eh! Lo difícil con... Con el árbol... Me he quedado ahorcado en el árbol del muerto, eh Me he quedado pinchado Me he quedado pinchado en el árbol del socorro A ver, te puedo rescatar, te puedo rescatar Le pido un rescate en el árbol del muerto, por favor Cuidado que te pinchas, eh Tienes que matar esta piedra, chicos, por si las moscas Que tengo un chimpito a dos metros ¿Otra la tienes? No Increíble, de verdad Yo pensé que me iba a quedar ahí pinchado para toda la vida ¡WEEE! ¡Lo recupero, lo recupero! Bueno, 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 bueno Bueno ¿Me daba por muerto? Checkpoint aquí ¡Vamooos! ¡Anda, una de... ¡Una de saltos espectaculares! Cuidado de que... Lo he pillado, lo he pillado ¡Vale, estamos, estamos! Me queda uno ¿Qué comienza este increíble has tenido, eh, Fargan? Eh, no quiero hablar de ello ¡VAMOS! ¡Dame la mano, dame, dame, dame! ¡No te vayas! ¡Toma! ¡Dame la mano, dame la mano! Vale, para atrás, a la vez, a la vez Dame la mano, dame la mano para cerrar a la vez Pa' atrás Pa' antes Pa' atrás Pa' atrás Pa' delante ¡VAMOS, Willy! Pa' atrás ¡Ahora sí! ¡SI! Buenísimo Nada, ya está, fácil Fue palísimo Vale, ¿qué hay que hacer ahora? Ahora, pues... ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Que estampada con el palo! ¡Uh! ¡Eh, eh! ¡Avalancha! 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 ¿Qué vida hay, Fargan? ¡Una avalancha! ¡Una avalancha! ¡Una avalancha! ¡Una avalancha! Vale, creo que son ráfagas de viento Entonces vamos a esperar que va a hacer el público ¡Cuidado! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Uy! ¡Vegeta lo tiene, eh! ¡Ahora! ¡Seguimos avanzando! ¡No avalancha! ¡No avalancha! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuando te... Cuando empiezas a... 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 a soplar viento te sujetas al suelo, ¿vale? ¡Uno! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sujétate a esa! ¡Cuatro! ¡Ay, no vio palo! 1, 2, 3, 4, 5 Hay que coger carrerilla Hay paciencia, la verdad Es carrerilla, con carrerilla Vale, es con paciencia Bueno, es que hay nada Nada de segundos Vale, 1, 2, 3, 4, 5 Ya Voy a colocarme bien aquí 3, 4, 5 1, 2, 3 Me había agarrado, tú Tremendo truncazo No, me había agarrado No me había agarrado al suelo, tío No se ha agarrado al suelo 4 y 5 Me gala, me gala No había combos Sujétate Eh, güey, espérame Es que tú y yo lo hacemos muy bien No, no pluralices Sí, es verdad, lo hago muy bien, la verdad Ahora Te aprovecha mucho Con calma, con calma, estoy subiendo Venga, 1, 2 y 3 ya 1, 2 Vale Es increíble este mapa, es espectacular 1, 2, vale Voy a lo seguro Mirad donde voy, eh, mirad por donde voy Yo quiero pared Roca por este lado Organ, sin prisa No, no, si es que no voy sin prisa Voy de 2 en 2 saltos Y agarrado al suelo De 2 a 2 y agarrado al suelo Organ va lento, pero seguro Vale Me he ido, tío Eh, cuando no hay nada que agarrar No sé qué agarrar, eh Sí, por favor, espérame Me agarrar aquí, perfecto Estoy llegando al checkpoint Estoy llegando al checkpoint, chicos Si alguien puede pasarse esto Es el estufar, gan Soy yo Fargan, no hay prisa No hay prisa, no hay prisa Estoy aquí en el checkpoint ya casi Creo que aquí no me da No me da el viento No me da el viento No te la juegues La tengo ¡Vamooooooos! Nada, increíble ¿Ahora? ¡Uf! No moría yo tampoco Subimos a la montaña Nada, increíble Fargan, eh Aquí te la has sacado Hablamos en el chat para Fargan Aquí me quedé pinchado en uno de estos Mirad, ojalá te lo pase Porque nos has dejado esto Que no lo sabes Esa actitud positiva, chavales Nada, es imposible esto Lo ha dejado, vamos Se tambalea esto ¿Se ha inicia? He caído hasta abajo Me he caído, esto también ¿Qué ha pasado? ¡Pff! Otra vez Otro listo Lo va a hacer luego él ¿Reiniciamos? Si queréis, vale Aunque estoy, 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 estoy ¿Estás? Sí, no, no, no Vamos, Fargan Fargan se la saca otra vez Parte 2 Buenísimo, buenísimo ¡Bueno! ¡Noooo! Vale, que lo haga el siguiente Que ni se mueva Que salte en el centro Y se quede quieto No ande ni nada Vale Ahora, sí, listo Ahora ¡Reinicia! Vale, esto se nos dan bien Esto se nos dan bien Esto Increíblemente ¿Por arriba? ¡Ah, que son pátiles! ¿Cómo? Que se me ha caído la tabla ¿Chicos? ¡Uni, que me he caído pillado! ¿Puedes reiniciar? ¿Pero se caen la tabla? A ver, hay un hoyo en medio Eh... Terrible Estoy subiendo por la piedra Me ha dado un lagazo Que flipas Nosotros también subiendo por la piedra ¡¿Qué?! 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 ¡¿Qué robo?! ¡¿Qué robo?! ¡¿Qué robo de checkpoint?! Terrible No tengo Vegetta Tranquilo ¡Noooo! ¡He llegado al penúltimo, tío! Es fácil, es fácil Me suicido, me suicido Y lo hacemos... A ver si es que Es mucho más fácil De lo que parecía Sí, sí, sí De inicia ¡Claro que estoy! ¡Que estoy en checkpoint! ¡Eggin! Te lo he dicho De inicia Uf Vale, ya está ¡Chapoint! ¡Chapoint! Perfecto Buenísima, Willy Buenísima Vale, ahora está La subida La escalera mortífera Esta me la conozco De la otra vez que la hicimos Esta le gusta mucho Este tipo de juguetitos Que no le... ¡Uy! Vale Vale No, 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 no Lo que está claro aquí Es que No No hay que dejar Que te pueda Los nervios Para trepador ¡Eh, eh, eh, eh! Para trepador ¡Eh! Ya está toqueteando, tío Ya está toqueteando Así os vais a estorbar Fargan Dame un abrazo Que es lo importante No, 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 quieto ¡Estás anda! ¡Estás anda! ¡Quieto, quieto! ¡Quita, suelta! ¡Es una lástima que nunca llegue! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Lo tengo! Eh, Willy, reinicia Si puedes, please No Ya está aquí ¡Eh! ¡Está el Grinch! ¡El Grinch! ¡A por él! Este es el final del mapa This is the final of the map ¿Le he hecho? Creo que se ha unido un jugador ¿Le he hecho? ¡Foto con el Grinch! ¿Qué? ¡Foto! Aquí Ponte aquí ¡Foto! ¡Foto! ¡He dicho que! ¡He dicho que foto! Y si el tirado fue el precipicio ¡No, no, espera! ¡Le damos al botón! ¡Le damos al botón! A ver qué pone aquí Este hará lo que nosotros digamos ¿Vale? Hará lo que nosotros digamos Porque nosotros mandamos en el Grinch ¿Vale? Que le quede claro Le golpeo, le golpeo, le golpeo A ver, foto Poneros para la foto con el Grinch A ver, ahora sí Y si no quiere, puñetazo ¡Que sonrías! ¡Que sonrías! ¡Te hemos dicho que sonrías! ¿Qué es esa cara de haber robado Navidades? A la gente ¿Le damos al botón, Willy? Vale, vale, vale Lo hemos capturado aquí ¡Foto de captura! ¡Foto de captura! A ver, yo creo que el Grinch Se merece una cena Mira, venid aquí Venid aquí Que hay cena aquí ¡Ey! Si le quemamos en la barbacoa ¡Mátalo! ¡Mételo ahí dentro! ¡Mátalo ahí dentro! ¡Uy! Esto lo había preparado ¡Ay! Ya me da pena Claro Quería Sabía que veníamos Y si le quemamos Y nos comemos su comida Sería lo más navideño del mundo Eso es verdad Mira, ¿ves? Ahí de pie Yo no voy a decir Que no a un A una buena comilona ¡Venga! ¡Uy! ¡Vino y todo! ¡Mira, mira, mira! ¡Uh! ¡Vino! ¡Ey! ¡Uy! Willy, ¿no llegas a la mesa, hijo? Es que... A ver Ahora Eh, que falta de respeto Por el parte de Grinch ¿No? No lo habéis que no fue el culo En serio Este es bien de mierda ¡Hala! A tomar posar Chicos ¿Qué está haciendo con la zanahoria del...? Eh, se me ha liado, chicos Willy Fargan, he subido hasta las nubes ¿Cómo? Mapa concluido El Grinch y Fargan se hicieron amigos ¿Qué está haciendo con la zanahoria del... Del Estregrin? Y Vegetta... ¿Qué es esto? No sé ¿Le gusta la zanahoria? Fargan, déjale al Grinch Que... Bastante tenido Pues hala El Grinch ha muerto, chicos Despediros de él mientras se va por las nubes ¿Puedo ser un muñeco de Navidad? Es un muñeco... ¡Oh, ahora sí! Pues eso... ¿Ves? Os lo dije Soy un muñeco de Navidad Increíble Pues yo... Somos como... Como los Power Rangers, eh Nos disfrazamos Nos metemos como Batman Espérate Nada, es que... Y os reíéis de mí Os reíéis de mí ¿Puedo ser un muñeco? Ah, no Eh, me ha atravesado A mí también ¡Nos vemos, chicos! Adiós Adiós Adiós